Si no, ¿me la podrían cambiar, por favor? A ver, si no, ya lo voy a mandar así. Y chiflen a su mouse del chat. Ya rato. Ya está, LOL. Ok, 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 ok. Y sea, caray, ¿cómo que más ocasiones? ¿Va a haber más ocasiones que voy a venir por acá? Obvio, de hecho, ¿saben qué mi plan un día es... Pues un día poder rentar un departamento acá y venirme a vivir acá? ¿Les he contado eso hace tiempo? Ahí estaba el Agio y el Agio no se ha querido venir. Efecto Mandela. Recuerdo cuando te encontré una normal. A ver, cuéntanos, cuéntanos esa historia. A ver, pero tengo que ir... ¿Alguien me puede pasar las runas del Varus a pecha? A ver, ¿te quieres hundir Agio? Es una la mando así. En la siguiente que se una Agio. En la siguiente que se una el Agio táctico. ¿Qué andan poniendo? Ya se desbugueó, ya se me desbugueó. Primer golpe y lluvia de espadas. A ver, me lo voy a llevar con primer golpe. Con cadencia letal. A ver, decíganse. Primer golpe y lluvia de espadas con cadencia letal. ¿Qué bonita está la tienda que está esta? ¿Ustedes saben? Yo cual quería que ahorita ahí que todas tienen la de la Lux. Me dio una envidia, chat. Pero esa no fue envidia de la buena. Me dio envidia de la mala. Esa me dio envidia de la mala. Ojo, puro serafino. Como que a ese. Voy con mi varos. Ya compré, gasté 6.000 de esencia o 4.000 de esencia. Para mi varos. Así que soporten. Ve trolo. Me gusta trolear. O sea, el pick que ven. Así sea, no sé, pinche escarner. Voy a ir tryhard. Literal, voy a ir tryhard. Aparte, en Twitter pues se va a ir tryhard. Ay, me olvidé de publicar. Ahora publico. Por cierto, chat. Ya me siguen todas mis redes sociales. Vean a seguirme. Ay, soy ronquillón. Como usted echa el barro. Voy a venir. Tengo un miedo con los aislas sexualmente. Chicos, ya me siguen todas mis redes sociales. Vean a seguirme. Listo, voy a publicar este video. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. A ver, voy poniendo. Voy poniendo, voy poniendo, voy poniendo, voy poniendo. ¿Qué están poniendo? Simón. Y chicos, ya están mis videos de Amazon. Por si a alguien le interesa, muchas gracias. Les invito por ponerla. Muchas, muchas gracias. Pero qué chucha. A ver, vamos a poner esta fotito por acá. Voy a poner la misma foto que puse en Instagram. Poniendo que estábamos en directo. Deme un segundote, chat. Y, ¿qué están poniendo acá? Es que se me va a traer el profesor. Chucha, iba a que me ringara desde... ¿Cómo me la tomo así? Oigan, no me troleen, no para que les pego. Destapar Smith. Otra vez este rol. A ver. Voy a ver qué dice el profesor de las runas. Ah, entonces, pero yo con cosecha. Podría que con cosecha. Este me gusta y esta. No sé cómo sea, pero me voy a llevar esto. Triunfo y golpe de gracia. Voy a llevarme esto. Se juega a P, ¿no? Dice. Qué bueno. Ah, el Zaylas, el Zaylas. ¿Cuántos dijeron que sí de la reunión? ¿Y dónde creen que sería? ¿Dónde ven bien? Zaylas, Zaylas. Tengo pánico con Zaylas. Lo ocupo hasta aprovechar su pasiva. Cosecha. Y agarro mi lap. Pongala a cargar lobito o le pegamos. Le golpeamos. Le pegamos. Deme un segundo. Voy a subir la fotito acá. Me da un poco de risa porque me veo demasiado chistosa ahí con la cara así. Pero bueno. Ganó Shea en la encuesta. Nice. A ver, vamos con mi Varus AP. No tengo skin de Varus. Me han salido varios. Creo que no la hubiesen salido esta, pero nunca. Como no lo jugué. Nos duermen en Estados Unidos y nos vamos a Disney. Ay, mis sueños siempre han sido de ti. Es el Centauro, te lo juro. Ha sido uno de mis sueños. Ir a Disney, pero es carísimo. Yo he visto, no sé, más de, más de, no sé. Visten que gastan como en todo el viaje y todo como 100 mil pesos. Mucho, 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 mucho dinero, chat. Mucho dinero. Y ya saben que Zafine es medio pobre. Pero ya cargo, pero ya estás en partida. ¿Cómo así? ¿En dónde andas? Ay, John. Vamos adelante. ¿Cómo estás? Te dice Disney. Disney y Nike y Sears. ¿Ustedes son de esos? Me van a decir Sears. Voy a poner el link del stream acá en este. 5 mil dólares más, hombre. Ay, Dios mío. No sé, yo no más. Ahorita en mi cuenta tengo como 10 dólares, chat. Tal vez 8 mil por dos personas, unos 5 días. Pero es que aparte, a ver. Primero, el avión. ¿Dónde quedarme? La comida. ¿La entrada a Disney? No tengo pasaporte y no tengo visa, chat. Te dan en cuenta eso. Por eso les digo que se me hace medio cariñoso. Medio doloroso ese gastito. Yo soy medio coda. Iría, ¿con qué voy? Voy contra, contra Víctor. ¿Con Ignite está bien? Apenas tengo un dólar. ¿Yo también tengo un dólar? Bueno, tengo medio dólar. Chicos, chicos, tenemos una predicción por si gustan ganar unos puntitos. Si quieren ganar unos puntitos, vayan a votar. Ninguno pelea en top y pues como cargo de la transformación. Creo que puedo. Ay, no sé, está medio complicado, pero a ver qué hago. Y justo me dieron ganas de ir al baño, chat. A ver, voy rápido al baño y publico esto. ¿Qué? Gracias. Gracias por ver el video.